Hola, soy Julia Farré, dietista-nutricionista del Centro de Nutrición Julia Farré. Hola, soy Xavi Gracia, entrenador de TRAC, Centro de Entrenamiento Personal y Rehabilitación en Barcelona. Queremos presentarte la fórmula 4012, una fórmula que te ayude a adelgazar 40 kilos en 12 meses. Entonces, hemos desarrollado este método especialmente pensado para personas que pesan unos 130 kilos y desean bajar del 100, es decir, llegar a los 90 kilos en el plazo de un año. Seguramente tienes alguna molestia, algún dolor debido a ese exceso de peso. Eso no tiene que ser un obstáculo para poder hacer actividad física. Queremos decirte que en la fórmula de entrenamiento 4012 conocemos esas dificultades y hemos creado unos ejercicios para solventarlas. Imagino que ya has intentado perder peso haciendo dieta en otras ocasiones. Puede que hayan ido bien y luego hayas recuperado el peso perdido o que hayan sido dietas fracasadas. Puede incluso que ya te estés planteando métodos más agresivos como el bypass gástrico. Por eso hemos diseñado esta fórmula, para ayudarte a perder peso de una manera saludable y agradable, a través de un profundo cambio de hábitos. La fórmula 4012 consiste en cuatro fases de tres meses cada una. Más abajo, en este blog, explicamos detalladamente cada una de las fases. Te animo a que descubras más sobre este proceso. Cuenta conmigo para lograr tus objetivos. Cuenta conmigo para lograr tus objetivos.